El castillo templario de Ponferrada Pemblum Libri, el castillo templario de Ponferrada, ha organizado una exposición permanente de bellas páginas del conocimiento medieval, labores de pacientes amanuenses que con gran maestría escribían y dibujaban creaciones artísticas de enorme belleza y delicada sensibilidad. Su escasa producción artesanal daba lugar a un precio elevado destinado al conocimiento y deleite de los aristócratas y los religiosos en los monasterios. Las gentes sencillas no tenían el privilegio de verlos y tampoco de leerlos, ya que el alfabetismo era común en el pueblo llano. En Ponferrada se exponen 100 ejemplares en dos salas temáticas, una dedicada a códices y muscritos religiosos y otra a ciencias y humanidades. Todos están iluminados con bellas miniaturas. Son facímiles de las mejores obras y trabajos europeos, religiosos y algunos laicos. La colección es una donación del idiófilo Antonio Ollave que los cedió a la ciudad de Ponferrada de forma altruista. Los libros en la edad media cumplían el propósito de estudio y como objeto de devoción religiosa a partir de su lectura y contemplación. Hasta la creación de la emprenda en el siglo XVI los escribanos tardaban entre cuatro a seis meses para un texto de doscientas páginas. ¡Gracias!